ok entonces a continuación vamos a dar de alta la presencia en este vehículo la parte de la precarga ya está hecha entonces ya nada más vamos a habilitar lo que es la presencia vamos a entrar en esta opción que nos dice aprendizaje de llave y como podemos ver nos marca que la llave no está bloqueada y no está no está reconocida pero cuando la ponemos aquí en el slot cambia, nos dice que tenemos una llave adaptada y la llave está reconocida ok entonces vamos a hacer lo que es el aprendizaje vamos a poner aquí lo que es el pin code que en este caso 04320 le vamos a dar clic en aprender y nos va a pedir nuevamente lo que es el pin code y los componentes de seguridad en este caso es 04320 y los componentes de seguridad los tenemos aquí F9, 6B 9E ok una vez que terminamos de poner los componentes de seguridad vamos a dar clic en siguiente empieza la transferencia de datos y aquí es donde nos pregunta si el vehículo es de proximidad le vamos a dar que sí ok y nos pide que coloquemos la llave cerca de la antena en este caso si nos damos cuenta en el tablero nos marca 0 de 1 vamos a dar clic en aceptar y vamos a poner la llave en el momento que ponemos la llave aquí en la antena en el slot debe de cambiar a 1 de 1 en ese momento queda reprogramada la llave y debe de quedar habilitada lo que es la presencia ok entonces vamos a salir de esta opción vamos a cerrar esta ventana y vamos a apagar el switch vamos a verificar como podemos ver ahí el control ya quedó ya quedó habilitado y vamos a ver si ya nos habilita lo que es la presencia en este caso teniendo la llave aquí presionando el pedal del freno como podemos ver ya está habilitado lo que es la presencia ya no tenemos que poner la llave en la antena presionamos el botón pagamos y desde aquí tenemos la llave y presionamos el botón y aquí tenemos ya el control funcionando de hecho es incluso se alcanza a escuchar la traba de columna